Buenas tardes Ya, jóvenes señoritas Música Presentación musical Lo primero Ya, el electivo que voy a presentar es para las tres áreas Científico, matemático y humanistas Ya, hay que considerar que la música Es algo transversal Y, ya Desarrolla varias disciplinas Desde la que es La música te va a desarrollar lo que es disciplina En el estudio, trabajo en equipo Análisis, ya Interpretación, ya Entonces es algo que es transversal A todas las áreas Hay que considerar que grandes personajes O grandes músicos no son solamente eso Albert Einstein Ya, que era también un muy buen violinista Ya, Brian May ¿Alguien conoce a Brian May? Bueno Astrofísico Astrofísico y la lista de De Cuyo Muy bien Ya, son personas que desarrollan las probabilidades Científico, matemático Ya, humanismo Ya, entonces hay que mirar la música desde Esa perspectiva Para el tercero medio El lectivo musical Interpretación musical Ya Y hay que considerar Que en el cuarto medio Viene el otro lectivo Que es composición musical Ya, entonces En el tercero medio La idea es adquirir habilidades Para poder llegar a componer En el cuarto medio Ya, hacer su propia música Ok ¿Qué opinión tenemos en esta clase? Pónganle una Esa es la otra clase Ya Ejecución instrumental Esto es lo primero Vamos a Una de las preguntas que siempre me hacían aquí los primeros medios Cuando llegaban a la clase que hicieron profesor Y vamos a tocar instrumentos En algún momento Le deseo Ya Pues las clases de educación musical Las que los primeros medios Se basan en planes y programas Que están enfocados A la parte teórica Y a la parte de práctica musical Ahora En el tercero medio En este lectivo Nos vamos a enfocar En el desarrollo de instrumentos Vamos a tener Clases dedicadas Solamente en el estudio instrumental Desarrollar Técnica Desarrollar Desde la teoría musical También El aprendizaje del instrumento El instrumento Que ustedes quieran Y esté disponible ¿Ya? Dos alumnos preguntaron Por ahí Dijeron Por eso le dice Yo quiero meter una música Pero quiero volverme Seco en flauta Se vuelve a ser con flauta ¿Ya? Si me dice Quiero ser un instrumentista En un metalófono Lo hacemos instrumentista En un metalófono ¿Ya? Esas son bases musicales De lo que ustedes Quieren desarrollar Su habilidad musical Lo vamos a desarrollar ¿Ya? Le exige No Devuelve a hacer Ya Dentro de eso También Que te ha pedido Discución de metal Dentro de los otros Que se va a trabajar Es el canto ¿Ya? Todos los que entremos Al área de interpretación musical Van a tener que desarrollar También habilidades En el canto No quiere decir Que todos van a salir cantando Pero si van a tener Todos la base De cómo trabajar Su instrumento En par Con la voz ¿Ya? Vamos a tratar de desarrollar Las habilidades musicales Ya dentro de lo que es El canto Cada uno Después va a dirigir A medida que van a salir Pasando el tiempo En qué área se van a querer Especializar más Si van a continuar Profundizando más Su instrumento O desarrollando más Su voz O complementando Ambos habilidades ¿Ya? Esas son las cosas Con respecto a interpretación ¿Ya? Otra de las cosas Que tenemos que abordar Es la creación De proyectos De interpretación musical ¿Ya? Lo que vamos a hacer Es montaje musical Hasta ahora Hasta tercero Parto medio La última idea De todos los años Es proyectos musicales Donde trabajamos Desde creación De videoclip Llevar montaje Hacer de show A los niños chicos A través de títeres ¿Ya? Pero ahora Lo vamos a trabajar En especialidades Que va a ser Interpretación musical Entonces Cada cierto tiempo Vamos a hacer Presentaciones De algunas De las obras Que vayamos sacando ¿Ya? Y esas No sé Vamos a hacer Un curso determinado Le va a llegar a ser Una presentación Y vamos a tener Que trabajar Desde lo que es El montaje Desde lo que es Aprender a amplificar ¿Ya? Un instrumento Montaje de escenario Vamos a tener Que designar roles Desde lo que es Un coordinador De piso ¿Ya? Todo lo que conlleva Un montaje musical Para llegar A final de año Lo posible Hacer una gran Mostra musical De todo lo que se ha Montado Con roles determinados Para cada uno Ahí es Vamos a también Analizar estéticamente Otras musicales De diferentes épocas Y procedencias ¿Ya? Por ejemplo Si tengo algunos Que van a desarrollar Guitarra ¿Ya? Vamos a conocer Música de diferentes Épocas Para guitarra También para flauta ¿Ya? Tenemos gratis obras Desde Montevideo Y va adelante Para flauta ¿Ya? Para el piano Todos los instrumentos Vamos a escuchar Mucha música Vamos a empaparnos De música ¿Ya? Para poder desarrollar Esta actividad ¿Ya? Y obviamente En la base De que ustedes van Conociendo Y manteniendo Mayor Bagaje Lo que es Su instrumento musical O lo que es Su desarrollo vocal Vamos a poder Utilizar Ya los hízos Estéticos De la obra ¿Ya? Me gusta Por tal razón Mira Esta que es Una era Medieval ¿Ya? Tiene influencias Del barroco Empezar a conocer ¿Ya? Como también Y esa música Se lleva Actualmente Ya mucha De la música Que estamos Escuchando Tiene muchos Rasgos De lo que era La música Antiga Ya entonces Empezar a reconocer Eso A través De la escucha Musical La cultura Artística Dice Evaluar Críticamente Procesos Y resultados De obras Y proyectos Musicales ¿Ya? Es que ustedes Mismos empezaron A evaluarse De cómo Gestionaron Qué cosas Pueden mejorar Para una próxima Exposición ¿No cierto? Relacionar A partir De investigaciones Las habilidades Y conocimientos De asignaturas Con diferentes Contextos Laborales Funcionales Desarrollo Personal ¿Ya? Básicamente Lo que decía Al principio ¿Ya? El hecho De que las habilidades Que yo desarrollé En esta área Me sirven Ya el aprender Ser disciplinado El estudio De un instrumento Es disciplina Ya siempre Los alumnos Que lo tengo En los talleres Sobre todo Los que están Metidos en la orquesta Les digo 30 minutos De subida Todos los días Dedíquenle A un instrumento Y van a avanzar Mucho ¿Ya? Eso es todo Lo que se le pide Es disciplina Aprender a trabajar A concentrarse Analizar En resumen Van a adquirir Adquirirán habilidades En la interpretación Instrumental Y vocal En variados estilos Como también Una misión crítica De trabajo musical Propio de su entorno Organización de grupos De trabajo Para la compresión De proyectos musicales De diversos tipos ¿Ya? Y también hay un detalle Dice De diversos estilos Vamos a llegar A que cada uno Trabaje en el estilo musical Que le guste Si tengo gente Que le gusta actor Bueno, vamos a llegar A enfocar El desarrollo de habilidades A que se vaya el rock Si hay alguien Que le gusta la guitarra clásica La guitarra clásica Y ahí vamos a empezar a trabajar Ya en el cuarto Vamos a trabajar Con tecnologías musicales Ya Desde lo que son computadores Y cosas así Pero necesitamos primero La base Que es el desarrollo De los instrumentos Y la teoría musical Eso Gracias Aplausos 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 Gracias.